¡Nos vamos bailando! ¡Hola al grupo! ¡Aventureros de Tierra Mijes! ¡Hola pues! Y para todos los paisanos, Mijes ¡Aventureros de Tierra Mijes! ¡Vaya el saludo! ¡A todos los amigos! ¡Desde San Isidro, Manteca! ¡De amor a los amigos de San Carlos y Antepec! ¡Vaya el saludo! ¡Rosa los parientes! ¡Ay como no! ¡Vaya el saludo! ¡A todos los amigos! ¡A todos los amigos de Santa María Matamoros! ¡A los amigos de Otzolo Tepec! ¡A Altepec de Candayoc! ¡A los amigos de Puxmetacán! ¡Gózano Paisano! Desde la tierra bendita ¡Cerro Costonche! Gracias por ver el video No es la mirada Es como me miras Y sigue y sigue Y zapatilla Amigo Confesor Hernández Amigo Confesor Hernández Amigo Confesor Hernández Amigo Confesor Hernández